¿Qué es la Comisión de Medio Ambiente? ¿Qué es la Comisión de Medio Ambiente? En el ayuntamiento no existe ningún documento que avale que se le dio una autorización de uso de suelo a eso. Nosotros al final lo que queremos es que la intención sana de ubicar a esa persona en esos apartamentos no se convierta luego en algo traumático porque nosotros nos identificamos con la intención que es ubicar a esa persona que tiene necesidades en una casa digna y nosotros aplaudimos eso. Los que no queremos que eso luego sea traumático. Y si vamos a hacer los esfuerzos posibles de que todo se aclare, si ahí está adecuado, si cumplen los requisitos, si no hay nada que temer, bienvenido todo a eso. O sea, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que haya una voz de alerta y si todo está bien, perfecto, no hay ningún problema. Pero nosotros queremos que se investigue y por eso estamos haciendo algo que nos corresponde como legislador.